Algunas veces yo también encontré Dentro de un tan silencio a ver Mirando desde la ventana pasar Luces de una estrella fuma Por esta imagen que es lo que ha pensado De lugar más iluminado Con la que miran en todo Algunas veces yo también juré Un hombre de ningún Armando frases que transformaré Palabras sueltas que cantaré La que me aceré que dan un camino Lleno de diamantes, otro buen camino Llegábamos también al sol Los ojos quedan destruidos por el sol Pero el día nuevo todavía no llegó Y mientras todo se derrumba alrededor Nadie parece que esta luna pensión ¡Oh, oh, oh! de tu vida, perdido en la traducción. Tus ojos quedan descumprados por el sol, pero el día luego todo hacía lo mejor. Y mientras todo se da tumba de dolor, nadie parece prestar mucha atención. Tus ojos quedan descumprados por el sol, pero el día luego todo hacía lo mejor. Y mientras todo se da tumba alrededor, nadie parece prestar mucha atención. Mis ojos quedan descumprados por el sol, y mientras todo se da tumba alrededor, nadie parece prestar mucha atención. Y mientras todo se da tumba alrededor, nadie parece prestar mucha atención. y mientras todo se da tumba alrededor, veo esta tumba. Todavía no estamos muy seguros de cómo se llama. Si es Soy Pasajero o... Soy Pasajero, me gusta. Soy Pasajero. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? O sin vencimiento. Ustedes lo escuchan y después le dicen el nombre y ya está, ¿no? Un, dos, tres... Soy Pasajero. Soy Pasajero. Si destino es cierto. Siento equilibrio eternamente. La broma de una melodía. Pное... Oxígeno... Oxígena mi mente. Me acompaña en voces, sin tiempo, sin crecimiento. Perdero mi pulsa, impulso eterno, camina atrás mucha voz. En una sola dirección, camino en tres segundos Me acompañan voces, sin tiempo, sin vencimiento Soy pasajero, sin destino cierto, haciendo equilibrio eternamente El bruma de una melodía, exigen a mi mente Me acompañan voces, sin tiempo, sin vencimiento Me acompañan voces, sin tiempo, sin vencimiento El señor Pablo Pío El señor Pablo Pío El señor Pablo Pío El señor Pablo Pío Empinimiento ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Criminal? ¿Criminal? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sabas que ya me encantan los buenos tiempos de libertad Te esperabas tomando palabras que llegue el día para poder volar Te esperabas que se acordaran esos amigos que te vieron crecer Pero el tiempo es tu lamento, solo quedan voces de rellenar Tus manos, la furia, el alma sangrando soledad Tu vida, tu agonía, tu locura que no va a parar Porque tu instinto criminal otra vez me lleva a las ondas Y en tu ansiedad viven los restos del hombre que fuiste Porque tu instinto criminal otra vez me lleva a las ondas Y en tu ansiedad viven los restos del hombre que fuiste Te esperabas que se acordaran esos amigos que te vieron crecer Pero el tiempo es tu lamento, solo quedan voces de rellenar Tus manos, la furia, el alma sangrando soledad Tu vida, tu agonía, tu locura que no va a parar Porque tu instinto criminal otra vez me lleva a las ondas Y en tu ansiedad viven los restos del hombre que fuiste Porque tu instinto criminal otra vez me lleva a las ondas Y en tu ansiedad viven los restos del hombre que fuiste Y en tu ansiedad viven los restos del hombre que fuiste Y en tu ansiedad viven los restos del hombre que fuiste Y en tu ansiedad viven los restos del hombre que fuiste Y en tu ansiedad viven los restos del hombre que fuiste